Música Ante la histórica pérdida del ganado en el departamento del Beni por las inundaciones han surgido importantes sugerencias para evitar este problema en el futuro como la construcción de terraplenes que permitan al productor mantener alimentado al ganado en el periodo de lluvias Un profesional explica la importancia de organizarse para abaratar la construcción en las diferentes propiedades Se trata del recuerdo ganadero el que debemos hacer nosotros para enfrentar a las continuas inundaciones que sufre el Beni el Beni viene sufriendo inundaciones según historia y datos desde 1826 no cuantas inundaciones creo que habría que hacer un estudio más profundo pero lo que si conocemos la situación nuestra actual es de que 2007, 2008, 2010 y la superior a todas las 2014 inundaciones que realmente han destrozado la ganadería en el Beni entonces el planteamiento es construir anillos, anillos de tierra que sirvan de un lugar seco para el ganado y ahí adentro almacenar alimentos para poder alimentar ese ganado y que pase los 90 días que son la llanura son entre 45 a 50 días y en la recuperación de los campos pasa por esperar un saldo más antes de terminar los tres meses entonces pasado eso ese ganado vuelve a salir a su campo, a su fotrero y la cosa continúa normal más o menos en esencia y en resumen es eso lo que concierne primero es conocer el lugar el ganadero conoce su lugar sabe cuál es el lugar que bien menos inunda y entonces ahí en ese lugar es tratar de adaptar qué es lo que hay que hacer levantar un terraplén que esté cerrado por eso se llama anillo esté cerrado y dentro de ello ya almacenar alimentos a través de heno calculando la cantidad de animales que vaya a conservar ahí o mantener o resguardar y también hacer un plan de alimentación o sea, en qué vas a dar de alimentar tenés que hacerte unas bases de metal para no perder mucho alimento en contacto con el barro o con la tierra y hacer un poco de control sanitario del ganado durante esos 90 días creo que con más o menos en forma general es lo que se tiene que hacer decía yo de que inclusive este resguardo ya nosotros lo hemos vivido realmente es muy muy interesante y muy importante hasta para conservar la fauna porque los resguardos que nosotros tenemos trabajando hemos podido convivir con animales silvestres como urina, taistetú, cochipintau, ganta, guaso y entre medio del ganado y entre medio de la gente entonces creemos nomás que tiene un impacto ambiental pero favorable tomando en cuenta que el beni provee al mercado nacional más del 50% de la carne consumida estos desastres causarán el encarecimiento de este producto básico según el profesional hacer grupos de ganaderos como 6 ganaderos que reciban esa maquinaria porque esa maquinaria puede trabajar 20 días para cada ganadero y suficiente para almacenar su heno y cada ganadero ya construiría su anillo en su resguardo de esa manera bajábamos los costos porque ya los 100.000 o 110.000 dólares eran compartidos entre 6 y podía ser un crédito financiado por el gobierno a través de cooperación entonces creo que el ganadero ya está haciendo conciencia de que está perdiendo más dinero de lo que debería haber invertido en estos resguardos hay ganaderos que han perdido 4.000, 5.000 o 8.000 cabezas entonces sacando la cantidad de plata que significa eso pudieron haber hecho la cantidad de resguardos que había necesitado para prevenir esa cantidad de pérdidas decía yo de que datos oficiales la federación maneja aproximadamente 350.000 de pérdidas el ministerio 170.000 pero creo yo de que esos no son tan reales yo trabajo mucho con las asociaciones de ganaderos provincias que tienen casi el 50% de ganado como es Vallivián y Yakuma según las federaciones de ganaderos a través de sus asociaciones calculan que han perdido el 50% de la ganadería y en esas dos provincias hay el 50% de ganado en el mini y en el mini estamos hablando de 3 millones de cabezas estamos hablando de que esas dos provincias tienen un millón y medio y si es verdad lo que los ganaderos dicen de ahí nomás estamos perdiendo 750.000 pero supongamos de que eso no sea cierto supongamos de que sea verdad lo que maneja la federación 350.000 a eso tiene que adicionar de que el ganado que no murió se malparió por lo tanto este año que está pasando no vamos a tener el millón de terneros que teníamos normalmente calculo yo de que va a haber solamente 200.000 ya no tenemos 800.000 terneros yo creo de que hay que prevenir lo que dicen más que vacunar hay que prevenir el problema y prevenir el problema es antelarse a las consecuencias entonces creemos de que desarrollar estos recuerdos sería como usted lo plantea vacunar contra la inclemencia del tiempo